...los está haciendo un actor de la película y nada más, hoy te voy con ellos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Eduardo Velasco y bueno, soy uno de los componentes de la película, ahora veréis el personaje. Y ya solo deciros que estar en esta película, gracias a la directora Dacil Pérez de Cumbán, que desgraciadamente no ha podido estar aquí hoy, porque bueno, también la película está de promoción por Canarias, por la parte de producción que tiene allí, le hubiese encantado estar en este espacio y yo solamente de la película me quedo con una cosa, ¿no? A mí Dacil, por participar en la película, me regaló una isla que es un sueño, que es la isla del hierro. Los que no las colocáis, os recomiendo que vayáis, porque es un verdadero paraíso. Le paso el micrófono a la prota y este es el actor de la actriz, que se llama Canarias. Hola, buenas noches. Bueno, esta ha sido mi primer película, mi primer largometraje. Ese verano fue uno de los mejores y ya no solo por la isla, que es preciosa, sino por la directora, por los actores, por el equipo y demás personas que estuvieron acompañándome en el rodaje. Bueno, yo la película no me canso de verla porque tiene magia y espero que a vosotros os guste mucho y las disfrutéis. Gracias y buenas noches. Bueno, yo no voy a decir nada más así porque todo lo que ha dicho Eduardo y lo que ha dicho aquí Carmen, pues es lo que sentimos todos. Es una película que la vivimos y la disfrutamos, una película muy difícil, complicada, pero con mucho riesgo y con mucha entrega y mucho amor. Y entonces esperemos que, pues eso, lo que ha dicho aquí la estrella, que la disfrutéis como nosotros la disfrutamos a la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo han dicho todo, solo añadir un poco que, bueno, que creo que es una película muy personal, una película muy valiente y que trata un tema muy necesario. Y, bueno, creo que es un sueño, un viaje onírico hermosísimo y que lo vais a ver ahora mismo. Buenas noches, solamente tengo cinco amigos en Madrid y han venido los cinco a verme, gracias. Bueno, yo soy actriz y soy herreña, es decir, que a mí el regalo me vino doble, trabajar, que es un regalo poder trabajar en esto, tal y como están las cosas hoy en día y más en mi tierra, con mi gente. Con mi madre, que sale de extra, con el coche de mi hermana, con mis vecinos, y encima tener a todos ellos conmigo, donde yo me manejo como pez en el lago. Entonces fue increíble. Como bien dice Carmen, fueron unos días y un verano maravilloso. ¡Ay! Ah, no sé que me habían cortado. ¿Qué les digo de la peli? Primero que la tienen que ver. Y no solamente les pido una cosa cuando la vean, y es que ese niño que todos llevamos dentro, que nos haga olvidar la crisis por una pobre y veinte, y que se ve llevar y soñar. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.